Venga empieza a bailar El ritmo que te traigo Después de partir Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, así ya De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! 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 Tú que siempre estás feliz No te preocupaste Hubo más problemas y las manos levantaste Ahora símbolos te voy a enseñar Un poquito nuevo para bailar Vamos, vamos Uno, dos Un, dos, tres Vamos para abajo Vamos para arriba Mira agarradito Marito con marito Dando un golpecito Un, dos, tres Vamos para abajo Un, dos, tres Vamos para arriba Un, dos, tres Marito con marito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Otra! Uno, dos, tres Uno, dos, tres The roof, the roof The roof is on fire Manos arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Sígame, sígame! Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right All on the leader, leader, leader All on the leader ¡Sígame! All on the leader, leader Un paso izquierdo y un paso derecho ¡Away! ¡Dame palmas! ¡Away! ¡Todo el mundo! Pon la linda, 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 pon la linda ¡Síganme! Pon la linda, linda, pon la linda ¡Síganme, síganme! Pon la linda, linda, pon la linda ¡Síganme! Pon la linda, 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 pon la linda ¡Ahora canten conmigo! ¡Todos juntos! ¡Canten conmigo! ¡Bueno, vamos! ¡I love Soka! ¡Me gusta Soka! 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 ¡Ahora todos juntos! ¡Bien fuerte! ¡Un grito! ¡Ahora todos! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Sifarar! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Gracias! Brinca, brinca palma a palma e danzando sin parar Un saldito para el frente y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de paz Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 hilari, lari, eh, oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 este es el show de sucio, nos saluda con amor Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 hilari, lari, eh, oh, 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 oh Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 este es el show de sucio, nos saluda con amor Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma, e danzando sin parar Un saldito para el frente y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser feliz no está de paz Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 hilari, lari, eh, oh, 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 hilari, lari, eh, oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh, oh, 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 este es el show de sucio, nos saluda con amor Ilari, lari, lari, ey, ho-ho-ho Ilari, lari, ey, ho-ho-ho Ilari, lari, lari, ey, ho-ho-ho Este es el sorde ¡che se nos la lucha con amor! ¡Suscríbete al canal! No need to feel down, I said, young man, pick yourself off the ground, I said, young man, cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a new town. It's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! They have everything for your man to enjoy, you can hang out with all the boys, it's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! You can get yourself clean, you can have a good meal, you can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make brilliant dreams, but you've got to know this one thing. Young man, does it all by himself, I said, young man, put your pride on the shelf, and just go there, to the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! They have everything for your man to enjoy, you can hang out with all the boys, it's fun to stay at the YMCA! 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 You can get yourself clean, you can have a good meal, you can do whatever you feel. Young man, I was once in his shoes, I said, I was! Down and out with the blues, I felt, young man, credit hour or life, I felt, the whole world was so dry. If that's way, someone came up to me and said, young man, take a walk up the street, it's a place there, call the YMCA! They can start you back on your way! It's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! They have everything for your man to enjoy, you can hang out with all the boys! YMCA! It's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! Young man, young man, there's no need to feel down! Young man, young man, kick yourself off the ground! YMCA! It's fun to stay at the YMCA! It's fun to stay at the YMCA! YMCA! It's fun to stay at the YMCA! YMCA! Young man, young man, does it all by himself! Young man, young man, put your pride on the shell! YMCA! And just go to the YMCA! No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Y vamos a bailar la cummia patrú No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Paras atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba Hey, 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 hey Un, dos, tres, cuatro Hechicero Contigo Música Un, dos, tres, cuatro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esto es el ticero, tajano! Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote